Hola mis amigas, mis amigos, saludos a todos, espero se encuentren bien Vamos a tener un patito, un ratito de serenidad aquí, buscando seres coleccionales En nuestro hobby, nuestra diversión, en lo que hacemos nosotros Y bueno, vamos a comenzar Como les ha ido amigos, en la estabilidad, en estos días Mira aquí está un trino, el 0, el 2 y el 9 Está un poco desgastado, circulado y una esquina doblada Y varios dobleces, pero lo voy a guardar de todos modos Gracias a todos por su apoyo En Durango, Mexicali, en Querétaro, en el Distrito Federal, Jalisco Campeche, Veracruz Puerto Rico, España, Argentina, Salvador, Guatemala, Honduras Estaba llamando mucho la atención Este es el 5, 6, 7 y 8 Pero no es nada en realidad Este sí es una fecha de nacimiento, 1954, mayo 8 También puede brincar el 5 y decir 8, agosto 5 Pero es mayo 8, con el 5 suerte Un saludo como fecha de nacimiento Sí, un saludo para todos los que están aquí en los Estados Unidos Unión Americana En Texas, principalmente Gracias por su apoyo Amigos texanos que viven en Texas Que son de diferentes países Especialmente de México Y a Centro y Suramérica Gracias por su apoyo Y los amigos de aquí de California Por supuesto Me han estado comprando bastantes monedas Gracias Gracias por sus compras Los billetes pues no se digan Me mandan ahí al celular Preguntándome por ciertos billetes Y sí, cómo no Si puedo vendérselos Claro que sí Se los ven Muchas gracias a todos Por su confianza Y su apoyo Y principalmente Porque están aquí conmigo En esta búsqueda Un saludo muy especial y cordial A mi amigo Lázaro Lázaro Tobías En Texas Espero que todos sus planes Les salgan bien Mira, aquí sería el 6 de abril de 1946 Que nos quedaría el 3 y el 4 Y no, para mí no pasa Mejor no La señora Maritza Que siempre está ahí Apoyándonos Muchas gracias por su apoyo compañera Y así necesitamos más mujeres Que les guste aquí el Los billetes El hobby de buscar y encontrar Tesoro Sí, cómo no Y pues Dejan sus comentarios De lo que les gustaría Que hiciéramos Que improvisáramos Le debo un amigo Hacer 4 mil dólares De unos Si Lo tengo en cuenta Creo que sí Lo vamos a hacer Que se imaginan 4 mil dólares Y aún nos va a tomar Bastante tiempo Para hacerlos Pero Pero es válido Y si Si se lo voy a hacer Vamos a ver Que si Nada más Quiero una chancita Y así Les quiero comentar algo Que pues no tiene que ver Con los billetes Pero Está en mis videos Y creo que Puedo platicar aquí Mientras Si me lo permiten Les voy a platicar Tengo un compañero De trabajo Que es nuevo Pero Bien buena onda Un chavo buena onda Bien a todos Este Sencillo Humilde Y pues Trabajador Además que Pues su familia Está en México Y ya Oh mira Una estrella Está sucio Pero No le hace Esta Esa estrella Jaja Ese Valos de estrella 1997 Agosto 8 Pero Tenemos El 1 Y el 4 Y pues No Tengo Esto Si Y Pues Como sus Familiares O mayores Tíos Y todo Quizás Tenga un tío O algo así Por aquí Pero no No es lo mismo Que Tengas tu papá Y tu mamá Aquí sería otro El 25 de agosto De 1971 Dejando el 5 Este sí Califica Para fecha Y nacimiento Mis standards Ok Declarando Bueno pues Entonces Pues Que te aconseje Y te guía ¿Verdad? Se puede uno Como decía mi mamá ¿Verdad? Lo difícil no es ganar el dinero Lo difícil es saberlo guardar Saberlo retener Que produzca Que lo retengas Y al mismo tiempo Produzca Aquí está otra fecha de nacimiento Tiene una estampa Atrás de alguien Que la puso Que se traspasa Pero no deja de ser Una fecha de nacimiento Mayo Mayo 4 de 1992 Con el 9 de suerte Bien Entonces Yo le comentaba a él Que Cuando yo me vine De México Acá de Estados Unidos Pues Yo traía la ilusión ¿Verdad? Cuando gane dólares Yo decía Mira aquí está un trino Vamos al 0 El 2 Y el 1 Está muy bonito Está bien tratado Es un trino Bien a todo Entonces Yo decía Pues con los goles Que gane Ya Voy a comprar Centenarios ¿Verdad? Traía una ilusión De hacer dinero Y Tú sabes Y pues en aquel tiempo Estaban Baratitos Pero A comparación A lo que yo ganaba Como un trabajador Ordinario Pues era Estaban caros De todos modos Y dije Ah Después Junto y compro Y pasó el tiempo Y no lo hice No nada más Dije Pasó un tiempo Si no pasaron Años Y años Y por cosas De la vida Pues volví a retomar Mis sueños ¿Verdad? De Pues Como lo que miran Ahorita ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Buscándose De ellos Y todo eso Este Y pues Encontré Que puedes comprar Barritas De un gramo De oro Certificadas De que son Originales Alguien Un anciano En el trabajo Me Platicó De ellos Él es Millonario Ya está retirado Se pasea Por todo el mundo Y Pues Es pudiente El hombre Dios lo bendijo Y Él fue esforzado Y Pues ¿Verdad? Que Dios Le dé Larga vida ¿Qué podemos decir? La cuestión Es que Él me dijo Que él Cuando va a Europa En su En su cartera Pone Dos Tarjetas Dos Tarjetitas Que traen La La onza De oro Ahí en Medio Un lingotito De una onza Y Dice Que lo tiene Nada más En caso De emergencia Que el oro Donde quiera Donde quiera Lo acepta Podría Ir a cualquier Casa de empeño O Joyería Y se lo Comprarían Eso Es en caso De Alguna Emergencia Pues bien Me llamó La atención Y Fui a mirar Lo que él me estaba Platicando A las A buscar en línea Y todo Información Acerca de lo que Él me estaba diciendo Y encontré Si las encontré Y Miré que hay De un gramo De medio gramo Y dije Bueno Pues están De un gramo Están muy Disponibles Al público Para cualquier Persona Una ama De casa Una mujer Que limpia Casas O El muchachito Que trabaja En el McDonald's O Burriquín O cosas así Trabajos Cotidianos Las pueden comprar No son No son caras Que no las puedan comprar Sino que Son fácil Y aforables 1973 Pero me quedaría El 5 y el 4 Por esa razón No lo voy a aceptar Este Bueno El punto que quiero llegar Es de que Pues compré Varias De un gramo De medio gramo De 5 gramos De 10 Y así De lo único Que no tengo Son de onza Para arriba Pero de ahí Para abajo De todo De todo Donde voy a comprar Y aquí Encontramos 1, 2, 3, 4 5 Y el de estrella Serían 6 Estuvo bien En este Y Creo que Por los últimos Dos o tres años Estuve comprando Entonces Cuando vine A este muchacho A la plática Le estaba platicando Es buena inversión Mira Compra una Porche Cada vez que Que te cheque Cada vez que te cheque Le gana propinas Le digo Con tus propinas Compra una Una nada más Un gramo Y lo vas guardando Cuando menos esperes Pues ya tienes Una ollita de oro Esas son las posibilidades De estar aquí En Estados Unidos Que uno puede Lograr 1, 2, 3, 5 Y 3, 4 Este Y pues le interesó Me agarró la palabra Y dice Pues si me interesa A ver Enséñame A ver Donde Y como Y cuando Y ya nos fuimos En línea Estaba mirando Yo le hice Un estimado Entre 45 dólares Y 55 Por el gramo Porque es Es puro Es de 24 kilates No es de 18 Es como un crédito suizo No sé si alguien Lo entiende mejor De esa manera Este Y que vamos en línea No hombre Pues ya están A 65 dólares Me sorprendió Porque digo Mira Ya se venden A 65 dólares En línea Yo compré así Yo ya puedo vender Y ya Ya tengo ganancia Y pues No hace Tantos años Y años 10 o 20 años Tuve que esperar Para ganar Y ahorita puedo vender Y tener ganancias Pero no No está proyectado Para mí A hacerlo Y si Le interesó Parece que si Y nada más Les quería platicar De eso Porque Pues yo les deseo Lo mejor a todos Yo No quiero que sean Igual a mí Quiero que sean Ustedes Originales Con su forma De pensar Y de vivir Y de ser Cada quien Venimos Con una tarea Que hacer a esta vida Y pues tenemos Que ser originales En lo que somos Pero Yo aprecio mucho La información Que otros me dieron Para poder llegar A donde yo estoy Ahorita Con la ayuda de Dios Por la pura gracia De Dios Somos lo que somos Por su gracia Pero porque Él permitió Venir gente Y darnos consejos Y pues Yo agarro Todo lo bueno Y desecho Todo lo mal Mira Aquí hubiera sido Una escalera mixta Pero tiene Dos Dos Aparecen Aparecen Dos de a dos Entonces Pues como ven Y ahí Los que me agarraron El consejo Cuando lo dije Porque si lo dije En un video Creo que estuve Enseñando Los tarjetitos De oro Que tengo Y Mira Aquí está Una fecha De nacimiento 1947 Julio 8 Con el 7 De buena suerte Es el primero De este bando Y si Y el tiempo El tiempo Nos da la razón Quizás En veces Cuando hablamos No Dicen No Es que No Y yo sé Que es difícil En estos días De que Para guardar Un Dinerito En veces No es posible Pero por eso Hay que esforzarse Amigos Hay que echarle ganas Donde miras Que puede salir Un Un Dinerito Hay que echarle ganas El movimiento Es vida Si te quedas ahí Nada más Parado Y mirando Pues no No hay Esa no es vida Después dicen Va a decir tu esposa No Esta no es vida Nada más No No se puede vivir así En cambio Si está siempre activo Y echándole ganas Después Es claro Que va a venir Lo mejor Aunque hay momentos En la vida Que pues Dios Te dice Detente No hagas nada Está en paz Y mira que yo soy Dios Y esperando Su Su voluntad Del Señor Que haga lo que Quiere hacer A nuestros videos Ahí si Es cuando hay que estar Uno en paz Y tranquilo Esperando Está bonito Con los ochos Cada dos dígitos Tiene un ocho Pero no Trae nada De estrellas Donde están Las estrellas Enero 1 De 1975 Con el 7 De buena suerte Una fecha De nacimiento A veces me concentro Tanto en platicar Con ustedes Que se me pasa Cuando Luego me dicen Ey si te pasó Tal número Es que hagan de cuenta Que yo cuando les platico Aquí Pues yo estoy solo Aquí ahorita Pero yo En realidad Lo siento Como si estuvieran Aquí enfrente de mi Y pues Me emociona saber Que puede tener un efecto Lo que les diga Un efecto positivo ¿Verdad? En realidad Si En verdad A Dios Que Que si les deseo Un bien A todos No Buscándoles Ningún mal Aquí está Una estrella Pedido Y concedido Mira Un abecito Muy bueno Si echen de ganas A seguir adelante Amigos Si se puede Como no Este no nos trajo Tanto No llevo Tanto No No Nos dimieron Tres Pero Tiene Uno de estrella Que Es 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 Que Me gusta Encontrarlos Es Todo Corazón Así Tengo De Acámodar Un poquito Aquí Bien Todos Perdón Tres Y no 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 lo mejor fue un regalo de cumpleaños de navidad pues dice enero un cumpleaños a lo mejor híjole, hubiera sido un uno hubiera estado bien suave un cumpleaños a lo mejor no pues wow estamos quedando sin notas en este no se encontrará ninguno ah, qué caray un cumpleaños a lo mejor 3-3 de 1955 pero me quedé el 72 aunque ocupe encontrar algo pero no no entra aquí está una destrella el distrito 2 está en buena condición bueno bueno ya con esos ya aunque se dieron un premio de consolación verdad pero yo yo quiero más como cuando la comida está bien buena pues uno quiere otro plato aquí está un retenedor de libros con el 18 aquí está un retenedor de libros aquí está un retenedor de libros la estrella bueno Dios los bendiga y gracias por mirar mi video un retenedor de libros aquí está un retenedor de libros aquí está un retenedor de libros y gracias a todos